Alejandro Fernández y Pedro Nimo, dos de los mejores atletas nacionales, fueron los padrinos de honor de un proyecto Ourense Más D, del grupo La Región, que nace con el objetivo clave de apostar por el deporte participativo, por implicar a la sociedad ourenzana en la importancia de la vida saludable, en que hay más deporte al margen de los resultados. Un proyecto ambicioso que alza el telón con siete citas en tres meses, pero que seguirá aumentando su oferta en las próximas semanas.